A raíz de la entrega de los recursos correspondientes al Fondo Minero, han iniciado algunas disputas entre municipios de Chihuahua, Sinaloa y Durango, por los derechos de dichos recursos. Así lo dio a conocer la presidenta de la Comisión de Asuntos Mineros en el Congreso del Estado, Rosa Isela de la Rocha. Hay que recordar que el Fondo Minero se está aplicando en aquellas localidades o comunidades de donde se está extrayendo, no donde se procesa. Por eso luego hubo algunas controversias entre Tayoltita y San Ignacio, Sinaloa, porque el túnel de donde estaban extrayendo el mineral era de Sinaloa, aunque se procesara en Tayoltita. Entonces, ese tipo de cosas lo tienen que considerar muy bien los presidentes municipales para no equivocarse. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, estamos viendo con ellos el que tratar de que las compañías mineras exploten las minas que están dentro del Estado de Durango y definir muy bien en dónde está esa mina. Porque hay otra mina que está por acá, por Guanaceví, que Parral la reclama o Chihuahua la reclama, siendo que está dentro del Estado de Durango. Tienen que ponerse súper listos los presidentes municipales. Yo les pido que vayan al Servicio Geológico Mexicano, en donde tienen la localización de cada mina, y que chequen con las compañías mineras que están explotando dentro de su municipio de cuál mina están sacando y que delimiten exactamente si se encuentra dentro de su territorio.